¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy, como pueden notar y escuchar, pues por ahí anda Millie caminando por todos lados. Y aquí está Chucky, aquí estoy yo obviamente. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video muy interesante sobre la experiencia de alguien que vivió estando en una de estas aplicaciones donde tú rentas una casa para estar ciertos días. Y pues no voy a decir el nombre, creo que ustedes ya saben a cuál me refiero. Pero bueno, básicamente eso vamos a estar contándoles. Bueno, les voy a estar contando el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Disculpen si este video se subió un poquito más tarde de lo que normalmente lo subo. Pero justo lo estoy hablando hoy, el día que ustedes lo están viendo. Así que justamente voy a acabar de grabar, lo voy a editar, lo voy a subir. Así que una disculpa si de repente me traigo un poquito más de lo normal. Pero bueno, recuerden seguirme en redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Les estoy recomendando por allá series padres que he visto de terror, de cosas así. Entonces por allá los espero. También les enseñé una cosa rara que me estuvo pasando mientras vi una serie de sectas atránicas. O sea, todo está muy raro. ¿Estará conectado? No tengo idea. ¿Será casualidad? Tampoco lo sé. Pero bueno, y recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. O sea, nuestra familia, nuestra comunidad de aquí vienen los Fantasmitas. Y pues que cada que yo subo un video, pues YouTube te notifique. Pero aún así recuerden que si no los notifica, subo de 3 a 4 o más videos a la semana. Entonces bueno, pues yo aquí los ando esperando. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? Está muy interesante esta historia. Así que tráiganse botanita, algo de tomar, algo de comer. Y pues vámonos adelante con esta historia. Ok. Esto ocurrió hace no mucho. Esta era una pareja, novio y novia, ¿ok? Y estaban buscando una cabaña para rentar, pues para pasar unos días en la montaña, en el bosque y demás. Entonces les digo, se meten a esta aplicación donde les comento que pues básicamente tú pones la ubicación a donde quieras ir, los días que quieres ir, cuántos días, cuántas personas. Y pues ahí te lanza pues diferentes opciones que tú tienes. Justamente para el lugar, los días y demás. Tú seleccionas, pagas y llegas ahí al lugar. Como si fuera un hotel, pero realmente es que es una casa o un departamento o lo que sea. Pero bueno, en su caso estaban buscando una cabaña, ¿ok? Esto pasó justo cuando se levantó como ya la pandemia, ¿ok? Entonces bueno, todo muy bien. Ellos estaban muy contentos de irse porque necesitaban como que ya saben alejarse de la ciudad y demás. Entonces pues suben a su camioneta, van hacia el lugar donde era la cabaña. Y aquí cabe aclarar una cosa, que la cabaña estaba como pues sí en medio del bosque tal cual. Por lo cual tenían que un pedazo ir así como en terracería. Es decir, que ya no había concreto, ya no había nada. Simplemente pues tenían que pasar un rato, ¿no? Entonces porque sí estaba alejada como del último pueblito donde habían pasado. Entonces bueno, recogen la llave, les digo, pues se meten al bosque hacia el camino donde eran. Y después de un rato manejando, llegan al lugar donde está la cabaña. La persona que escribió esto, es decir, el novio, dice que la casa sí era vieja, pero no tan tan vieja. O sea, sí era así como que una cabaña que se veía antigua, pero no súper viejísima. Pero bueno, estaba bonita, estaba como adaptada a lo de ahora. Ya que tenía una tina así como por la parte de afuera de la cabaña. Para que pues mientras estés en la tina, en el agüita caliente, pues tú podías ver las estrellas. Y aprovechando pues que no está la contaminación pues de la ciudad, pues se podían ver las estrellas súper bien. Y pues también veías el bosque, o sea, estaba bonita, ¿no? Era de dos pisos, toda de madera y pues así. Bueno, entonces se iban a quedar tres noches. Entonces ya la primera noche lo que hicieron fue pues salir como investigar un poco. Porque les gusta mucho esto como del senderismo. Entonces salieron un rato, llegaron, cenaron, se metieron a la tina de que hay que bonita las estrellas. Se metieron a ver la tele y después se fueron a dormir. O sea, todo muy normal. Ese viaje era como muy tranquilo. Entonces dicen que ellos ya estaban en el segundo piso. Recuerden, esta fue la primera noche. Ellos ya estaban en el segundo piso, pues ya dormidos. Cuando escucharon como un boom súper fuerte en la puerta, ¿ok? En la puerta de la entrada. Al ser la puerta, o sea, la describen como una puerta muy gruesa de metal y muy pesada. Es decir, que para que sonara de tal manera, ese golpazo que se escuchó por la noche debió de haber sido algo muy pesado. Pero ellos pensaron, o sea, creyeron que realmente alguien había pateado la puerta con mucha fuerza. Como si alguien quisiera meterse y pues pateó la puerta. Entonces, pues, después de ese ruido ya no se escuchó nada. Así como de que, ay, bueno, se están intentando meter como por la ventana o algo así. Pues ya no se escuchó nada. Entonces ellos como que lo dejaron pasar, ¿verdad? Y al principio pensaron como que ahí me lo imaginé. Pero no, en la mañana los dos platicaron y se dieron cuenta que los dos escucharon ese ruido. Y pues que después ya no se escuchó nada más. Entonces, bueno, entonces nada más como por no dejar, se fueron a fijar por la puerta de afuera. Ya que el camino que era de donde dejaron la camioneta hacia la entrada, pues había lodo. O sea, entonces era imposible que no dejaran huellas de que alguien se hubiera acercado. O en dado caso de que hubiera sido un animal o algo, hubiera algún tipo de rastro de huellas. Y no había absolutamente nada más que sus huellas de que ellos habían entrado. O sea, no había ninguna otra. Se les hizo raro, pero fue así como que, pues bueno, pudo haber sido que un pájaro se estrelló. Pero les digo, la puerta era tan pesada y tan gruesa que debió de haber sido un, o sea, un pajarote, un cóndor o no sé. Que se hubiera estrellado con tal fuerza de que pues se hubiera escuchado tan fuerte. Ese fue como que el primer incidente de la primera noche. Entonces al día siguiente transcurre igual que el primero. Salen a hacer senderismo, todo el día están afuera, escalando y demás. Llegan ya en la nochecita, igual cenan, se vuelven a meter a la tina, ven las estrellas y siguen viendo la serie que estaban viendo en la televisión. Después ya se van a dormir y pues todo iba normal. Aquí ellos notan algo diferente ya que a comparación del primer día, de la primera noche, este segundo día se sentían como observados. O sea, y era algo como, pues lógico, vamos a ponerlo así, porque pues la cabaña tenía como vidrios, o sea, las ventanas estaban hacia el bosque. Entonces, pues no sé, algún animal o algo que de repente sientes como que ahí algo me está viendo. Pero no, esto se sentía como que en cada rincón de la casa ellos se sentían como observados, como si de verdad alguien los estuviera viendo. Y dicen que al dormirse era la sensación de que, ok, nos estamos durmiendo con un montón de personas viéndonos. O sea, así de observados se sentían como si alguien estuviera ahí encima de ellos viéndolos. Pero obviamente pues revisaron y la cabaña pues todo bien, o sea, no había nadie, nadie se había metido, sus cosas todo bien. Pero eso fue lo único que pasó el segundo día y pues creyeron que iba a ser como que, bueno, lo más grave, ¿verdad? O que era cosa de ellos o así, porque pues ¿cómo compruebas que alguien te está viendo si no ves a nadie? Esto pasa la segunda noche. Recuerden que se iban a quedar tres noches. La tercera noche es cuando todo cambia, o sea, fue la pesadilla viviente, ya que transcurre el día igual. Se van a hacer senderismo, descansan, cenan, la tina, el show, o sea, bueno, la serie pues y demás. Y se van a dormir. Aquí el novio tarda en dormirse un poco más que ella. ¿Y por qué razón? Porque decía que se escuchaban tantos ruidos que de verdad parecía que estaban haciendo una mudanza en la parte de abajo. O sea, de que cosas moviéndose, voces, pasos. Obviamente ellos bajaban a revisar y no veían absolutamente nada, pero los ruidos seguían y seguían. O sea, dice que parecía tal cual que veía tanta gente ahí adentro como si estuvieran haciendo una cena así familiar gigante. Así eran los ruidos, o sea, era seguido, seguido y siempre moviendo los trastes, caminando como voces así como susurros. Y, o sea, ellos eran de que, ¿de dónde? Recuerden que la cabaña estaba alejada. O sea, no había ruido que hiciera por fuera, que se metiera hasta adentro y que ellos parecieran como que los ruidos estaban ahí adentro de la cabaña. No había nadie a los alrededores. O sea, en kilómetros no había nadie. Obviamente no eran animales porque, como les digo, ellos iban a revisar y no había nada. O sea, de repente, ay, bueno, se metió, ya saben, una rata, un apache. No, no había nada. Y con esto acompañen que el novio, mientras estaba acostado, constantemente sentía como le tocaban la cabeza y luego el hombro y luego el pie y luego la rodilla y luego otra vez el codo. O sea, sentía que lo tocaban por todos lados. Y obviamente él pues trataba de quitarse esa sensación como de pegarle a alguien que lo estuviera tocando, pero pues no, no. O sea, no le daba a nada. Dice que los sonidos ya eran hostiles. O sea, así estaba cañón todo lo que estaba pasando ahí. Todos los ruidos eran, o sea, ya no sabía qué hacer. Y sintió como la necesidad de, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. O sea, ¿qué estamos haciendo aguantando esto? Ya no es posible. Entonces, después de estar como unas buenas horas estando ahí como que aguantando los ruidos, los pasos de que sentía que los observaban, que ahí lo estaban tocando por todos lados. Dice que eran las dos y media de la mañana y que dijo, ya me vale. O sea, nos vamos a ir así, vamos a agarrar las maletas así sin empacar y nos vamos a ir de aquí. Yo ya no aguanto. Y pues entonces voltea con su novia que estaba dormida y la trata de despertar. Dice que ella siempre había tenido el sueño como muy ligero, pero por alguna extraña razón no la podía despertar. La movía, la agitaba, le hablaba, le gritaba, le prendía la luz y nomás no se despertaba para nada. Como si, pues no sé, le hubieran dado una pastilla para dormir súper potente y ella no despertaba, cosa muy rara en ella. Entonces decía, ok, la cargo y la subo a la camioneta y nos vamos de aquí. Pero que las escaleras estaban como, pues, altas, o sea, la escalón era bastante alto. Entonces, un mal paso, se caían los dos y pues capaz se mataba, ¿no? Ahí en la caída. Entonces, que dijo, no, o sea, no, ya no es un factor. O sea, mientras ella no se pueda despertar, no nos podemos ir. Y obviamente no la iba a dejar ahí sola, ¿verdad? En eso los ruidos seguían y seguían y él se oía sintiendo como lo tocaban por todos lados. Él no pudo dormir, no pudo pegar el ojo en toda la noche de escuchar todos los ruidos. Les digo, parecía que se estaban mudando, o sea, la cantidad de ruidos era, o sea, increíble. Entonces, al día siguiente dice que apenas un rayito de sol y que se puso, órale, a subir toda la camioneta ya así, nada, no importa, no hay que recoger nada. Y que no le decía mucho a su novio. Entonces, imagínense a su novio así ver que, pues, el novio está subiendo todo bien loco y que no le explicaba nada, casi no hablaba. Pues ella estaba como media confundida de, pues, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué estás haciendo tanto relajo? Y ya súbete y vámonos y no sé qué. Entonces, ya que estaban ya en la camioneta, ella seguía confusa de, pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ya que ya iban, ya, o sea, que ya se veía la cabaña a la distancia, ya es que le empieza a contar, oye, es que así, así. O sea, ¿cómo es posible que no hayas escuchado nada si tú, pues, escuchas todo? O sea, tienes el sueño bien ligero y ella, no, pues, la verdad no escuché nada. Lo que nunca, ahora sí dormí como piedra, no escuché nada, nada. O sea, estaba tan cansada que dormí y ya no pude despertarme. Y él así, que, pues, sí, te hice así y así, y, pues, te agitaba y te trataba de cargar y nomás, no. Y ella, no, pues, yo ni enteraba. Curiosamente, días después de esto, dice que sí le comentó a la persona que se las rentó y que, pues, se portó así como raro, ¿no? Así como de que, oh, ok, ah, bueno, también sí, sí. O sea, así como que dándole el avión, ¿no? Como que no haciéndole mucho caso. Pero a los pocos días, la cabaña dejó de estar activa en esta aplicación. O sea, la bajaron, ya la quitaron, ya no disponible para rentar. Entonces dice, o sea, ¿qué conclusiones me da de que efectivamente saben que algo pasa ahí adentro de esa cabaña? Pero, pues, hasta que alguien no les dijera nada, o quién sabe, pero, no sé, está muy raro. O sea, es como para pensarse en por qué habrán bajado a la cabaña, pues, de ahí de la aplicación para rentar. Y, pues, obviamente por cuestiones de seguridad o de privacidad, pues, no les digo dónde está la locación. Pero, bueno, o sea, bosque, cabañita, pues, bueno, ustedes le pueden ahí acomodar en donde ustedes gusten. Pero, bueno, así básicamente fue lo que vivieron estos chicos. Así que díganme en los comentarios si ustedes han pasado alguna vez situaciones de estas. Estaría padre como armar un video solamente de situaciones así como de estas aplicaciones donde hay rentas para vacacionar o de hotel. Ya saben que mi mail está abierto a todas sus experiencias. Está aquí en la cajita de descripción. HistoriasParanormalesMarijo.com Pero, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Recuerden que los espero en redes para más contenido. Besitos. Bye, bye. No, 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 no Gracias.